¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo video. Pues en este video les mostraré cómo se hace el atol quebrantado. Más bien cómo lo hago yo, como lo hacemos nosotros. Y pues el atol quebrantado se hace con maíz cocido que nosotros le decimos Nishtamán. Nishtamán, ajá, aquí está. Ya está cocido, aún no lo he lavado, pero ahorita lo voy a lavar. Y pues el procedimiento, cómo se coce el Nishtamán, solo se pone a hervir con cal, hasta que ya se coza, ¿verdad? O sea... Pero tampoco que se pase, porque si no... Ajá, tampoco que se pase, o sea, tiene como una medida de... Medio... Que se ponga medio duro, va. Porque ya sí se pone como elote. Ah, sí, ahí sí. Ya no. Y pues sí, ¿verdad? Y pues ya lo tengo cocido. Lo que ahora va a hacer Maribel es empezar a lavarlo, porque como le estaba comentando Maribel, contiene cal, entonces. Es lo que va a hacer. Tiene como cáscara, entonces debe ser que hay que quitarla para... Tiene que quedar limpio, ¿no? Tiene mucha cáscara. Ya tiene. Y aquí Maribel, ¿qué va a hacer el ayudante? Es que es amarillo. Yo solo voy a echar agua. Más. ¿Será que el amarillo tiene más cáscara? Sí, tiene mucha cáscara. ¿Y el blanco? El blanco no. ¿El mexico o el capó? El mexico... No, no, no. Sí, no. Sí, pero el mexico. Sí parece, pero no. No tiene, ¿verdad? Pero el amarillo sí. Y también coméntenos, muchachos, si ustedes han probado este atol, de dónde son. Y todos los que están en Estados Unidos se extrañan este atol. ¿Qué es lo que normalmente se hace cuando se va a ir a sembrar? Ajá. Y comenten si quieren que les mostremos cómo es la tradición acá, cómo se siembra. Ajá. Porque hay una tradición. Sí, cómo se hace para sembrar y si quieren también que Dios siembre. Ajá. Ajá. Porque la tradición, más o menos les contamos la tradición, va. Cuando se va a ir a sembrar, los señores se van para el terreno y las señoras se quedan cocinando. Y lo que hacen con el atol quebrantado es hacer bolitas de harina. No sé si... Pero es atol de masa. ¿Por ahí es atol quebrantado? No. Atol de masa. Es masa. Sí, es atol de masa. Es masa. Es masa. Es masa. Es masa. Es masa. Si, es masa. Es masa y pues bueno, igual se lo quieren y mejor es bueno. Mira. Ajá. Lo hace como tipo bolas así, lo aplasta duro. Hasta que se quede de plano tieso. Lo pone tieso, ya después lo echan el atol, entonces el atol lo... Se le hace una capa atrás como que se cose. Ya no se chinga. Se le echa un poco de azúcar y ya. Ya casi la gente ahora ya no lo hace. Pero anteriormente si lo hacía. Antes sí, porque es la tradición que hay ahora ya. Sí. Y él lo hace pero ya solo alguno. Ajá. Créanlo, la mayoría. La maduría. Pero nosotros queríamos mostrarles un poquito sobre qué es lo que se realiza acá. Ahorita en estos tiempos que ya no hay dinero. No hay. Entonces, lo que hacían anteriormente como... Por acá no había mucho dinero, por ejemplo. Para comprar pan, para comprar carne. Lo que hacían era atol quebrantado. Y yo no recuerdo qué tanto frijol creo yo. Chila cayote también. Sí. Ayoto. Ayoto. Entonces, eso es lo que se comía antes. En cambio ahora. Esto solo es... Esto es como una refacción. Entonces, vamos con Maribel para que empiece a molerlo. Y bueno, mucha ahorita, antes de que empiece a moler, Maribel va a estar juntando su fuego. Entonces... Para... Para... ¿Cómo se llama? Para que ya empiece a hervir el agua. Entonces, ya que acabe de moler. Y a estar bien. Para que no... Ya... No perder tiempo. Y entonces, que termine Maribel para estar juntando su fuego. Y... Nos vemos en un ratito. Y... Y oye. Y oye. Y oye. Y oye. A Maribel ahorita lo está haciendo de cien a su carri. Pero, no lo lleno obviamente. Solo le eché la mitad. Menos de la mitad. Agua la carri. Ya se da poco porque si no se va a fumar. Jajaja. Y... Y... Entonces Maribel ahorita ya va a empezar a moler lo que es el instamal para el atol Entonces donde lo va a moler es una piedra de... Es una piedra de moler Ajá Y se sigue usando todavía También se utiliza para hacer recado para... Pero anteriormente también se hacían para las comidas Sí Porque antes no había máquinas para moler el instamal Ahorita ya hay Entonces todos lo muelen ahí y lo hacen bien fino 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 Para poder pues... Tortillar Ah sí No había molino No había molino Tocame ahorita así Para hacer esto se necesita fuerza Sí Y Maribel tiene fuerza De plan De plan Notan Pero si imagínense a qué horas se levantaban anteriormente... Digamos los de antes como... Como es lo que contaban de que... O sea todavía aún... Nuestros abuelos cuentan también de que anteriormente... Ellos para... Digamos para hacer el desayuno se levantaban a las 4 de la mañana... Sí, 3 y media para... Sí, siempre se levantaban... ¡Fáyense! Y siempre se levantaban temprano... Porque para estar moliendo toda la masa... Para hacer las tortillas... Porque antes sí comían... Sí Y entonces muelen una cubetón... Y te harán... Y lo ponen bien fino 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 fino... Y le echan agua... Para que se... Haga masa, masa, fino 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 fino... Ajá En cambio eso como es atol... Solo es un poco... Solo es como... Granitos... Sí No es igual que la masa... Eso es bien fino fino... Y comenten también si quieren ver algunos... Los platos que... Que quieran... La receta... O que quisieran recordar... Ajá En qué están... Haciendo platillos... Si quieren ver... Ah... Y si quieren ver algún otro platillo... Que... Quisieran recordar... Ustedes que están en Estados Unidos... Díganme... Sí Ajá Como por ejemplo... ¿Qué hay que tía? Que tía... Un... Un... Un taldo criollo... Sí Taldo... Criollo... Lo matábamos... Lo matábamos... No nos vamos a la manida... Jajaja ¿Qué otro platos sería el... Tayuyo? Ah, sí Y... El primero de mayo... Es cuando se hacen los famosos... Tayuyos... Que son masa con... Con frijol... ¿Frijol? ¿Qué te llamasas frijol? Sí ¿No es haba? Sí Por eso... Pero se le echan frijoladas... Algunos... Los ha combinado... Habas con frijol rojo... ¿Verdad? Sí Frijol rojo... Se cose también... ¿No lo tostan verdad? Sí... Lo tostan... Y se... Se tostan así... La plancha... Sí... Y también... Lodoro... 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 Porque recuerda... Si... Todos los que nos siguen... Y han visto el primer video que hicimos... Maribel ahí menciona algunos platillos... Y que pues me identifico con ese... Y entonces por eso... Ahorita estoy haciendo tal dice... Pero si ya miren ya va... Está avanzando ya... Ya va... Ya va... Ya va... Pues hay muchas cosas que ya no se hacen ahora... No... O sea por un... O sea eso es... Casi no lo sé... No lo sé... Está mierda... Verdad... ¿Y ustedes? ¿Qué caso? Solo mi abuela... No... Ah porque... O sea son las... Son antiguas... Ajá... Si como imagínense... Digamos tu abuelita no trabaja ¿verdad? No... Ya ves... Solo mira sus vacas... Sus chivos... Sus pollos... Solo y se va a ir a pastorear... Va a ir a hacer... Sacate a la montaña... Y seguro cuando baja... Viene a hacer a su sol... Así que... Quebrantado... Lo hacen en el almuerzo... En... A veces lo hacen a cen... Ah si... Pero si... Diario hace a todo... Ah... Pero como imagínate nuestras mamás... Nosotros ya no... Ya no... Ya es puro... Fresco... Café... Por lo que... Ellos no tienen tiempo para... Para estar haciendo... Ajá... Sí... O sea... Trabajamos... Y... No... No... Llegamos a las 12... Ya se levanta para hacer sus almuerzos... Pero hasta las 12... Para hacer... Ir a dejar sus molidas... Para ver qué cocinar... Ajá... Entonces ya no da tiempo... Por eso... Lo hacen de almorzar... Se van a trabajar... Sí... Y por eso... Nosotros usamos estupas... Ajá... Es un abrazo... Pero en este caso... Sí... Porque eso... O sea... Es... Para ver cómo realmente... Lo hacían antes... Sí... Como una fogata... Una fogata... Pero en el suelo... Pero le ponen... La piedra... En español no sé... O sea... Comenten ahí ustedes... Que saben... Ya... Ya... Porque antes... No tenían así... Planchas... Puro así... En el suelo... Mentira... Vivimos en la gloria... Nuestra estufa... Hasta microondas... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... Antes no había nada de eso... Y así... Ajá... Pero imagínense... Que todas las personas que vivieron en esa época... Sí... Sí sobrevivieron, ¿no? Porque estaban adaptados a eso... Pero nosotros que nos adaptemos ya a eso... Ya no... Es imposible retroceder el tiempo... También... No hay... No hay... No hay... No hay... Otra son más pilas para hacer eso... No hay... Sí... Mi abuelita va rápido... Sí... Como tiene en práctica... Ajá... Sí... Y hace un... Grande... Un poco... Un poco... Un poco... Rápido... Sí... Si hace mi mamá eso, pero seguro le echamos eso, ah sí, otro de los dos que se me rendió es de chocolate, otro de leche, y eso suele rico, pero en este caso no, solo es así, en este caso no, solo es así, en este caso no, solo es así, en este caso no, solo es así,